Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en esta ocasión nos encontramos en los estudios de Marciano Tech y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video les traigo un pequeño resumen de algunos de los lanzamientos que pudimos ver en el evento de esta mañana de Apple y también vamos a ver si realmente valen la pena los nuevos iPhone 11 los iPhone 11 Series así que vamos a comenzar bueno gente vamos a hacerlo de manera jerárquica y en primer lugar presentaron algunos detalles sobre el Apple Arcade este servicio de Apple que trata más en sí sobre videojuegos es un servicio de paga que va a estar disponible este 19 de septiembre a un precio de 4.99 dólares presentaron varios videojuegos que vamos a poder encontrar en esta plataforma realmente sí que está bastante interesante y me gustó mucho el precio que va a tener este servicio luego presentaron más detalles sobre el Apple TV Plus el cual ya va a estar disponible este 1 de noviembre a un precio también de 4.99 dólares mostraron varias series y películas que vamos a poder encontrar allí y luego de esto presentaron una nueva iPad o sea la iPad séptima generación esta cuenta con varias características que hemos visto en otras iPads y vamos a poder encontrarla a un precio muy pero muy económico de 329 dólares y va a haber un descuento para estudiantes en donde te van a hacer un descuento de 100 dólares y esta va a estar disponible este 30 de septiembre antes de esto también hablaron sobre el software que utilizan las iPads ahora que es iPadOS mostraron varios detalles sobre este y realmente está muy interesante luego antes de la presentación de los iPhones mostraron el esperado Apple Watch serie 5 entre las nuevas características que vamos a poder encontrar en este nuevo Apple Watch es que cuenta con un compass o que viene siendo más bien una brújula que van a poder utilizar las personas que viajan mucho y hacen expediciones y también vamos a poder encontrar la función de Always On Display que muchas personas le habían pedido esta función pero yo personalmente no le encuentro como que mucha utilidad a esto porque cada vez que giras tu reloj automáticamente se enciende la pantalla entonces no sé cómo iríamos a utilizar esto también otra característica muy interesante es que vamos a poder realizar llamadas de emergencia de manera internacional o sea si te encuentras en China como habían dicho aquí anteriormente también en cualquier otro país vas a poder llamar si te encuentras en una situación un tanto peligrosa ahora bien en cuanto al tema del precio que es lo que más nos interesa en esta ocasión este lo vamos a poder encontrar a un precio de 399 dólares la versión ya con GPS va a tener un precio de 499 dólares y este va a estar disponible este 20 de septiembre y algo que me gustó mucho es que los demás Apple Watch en el caso en esta ocasión del Apple Watch serie número 3 va a estar un precio de 199 dólares yo personalmente me iría más por esta versión bueno gente ahora vamos a hablar sobre el plato fuerte que son los iPhone 11 en primer lugar vamos a hablar sobre la versión normal que es el iPhone 11 que en sí viene siendo el iPhone 11R que en esta ocasión le han cambiado el nombre y solamente le han puesto iPhone 11 en esta ocasión encontramos el mismo diseño que habíamos visto en el iPhone XR encontramos en la parte trasera una cámara dual dentro de un módulo y ahí mismo podemos encontrar el flash LED del dispositivo también algo muy notorio que podemos encontrar que muy poca gente le va a prestar atención es que han bajado la manzana a la parte del centro de la parte trasera del dispositivo ahora si nos vamos a la parte frontal vamos a poder encontrar una pantalla de nada más y nada menos que de 6.1 pulgadas y esta cuenta con tecnología IPS LCD en cuanto al tema de los internos vamos a poder encontrar que cuenta con el chip A13 Bionic de 7 nanómetros que es el último que tenemos hasta ahora por parte de Apple y también este cuenta con versiones de almacenamiento que es un punto un tanto negativo de 64, 128 y 256 GB y muchas personas se han quejado por esto yo personalmente me he molestado bastante por eso y es que como en pleno 2019-2020 un dispositivo va a contar con 64 GB de almacenamiento interno además todas estas versiones de almacenamiento interno que les había mencionado anteriormente están acompañadas de 4 GB de memoria RAM ahora bien vamos a pasar al tema de las cámaras de este dispositivo y en esta ocasión encontramos una cámara dual como les había dicho y son de 12 megapíxeles cada una una es wide y otra es ultra wide y si que me sorprendió bastante los resultados que podemos obtener con estas cámaras ahora bien en cuanto al tema de la batería que es un punto bastante importante según Apple dijo en la presentación en esta ocasión este iPhone 11 la batería de este dura una hora más en comparación que el iPhone XR y en cuanto a los miliamperios según GSM Arena esta batería es de 3,110 miliamperios ahora bien pasemos a la versión un poquito más avanzada que es el iPhone 11 Pro el cual cuenta con una versión plus que se llama es iPhone 11 Pro Max la diferencia en esta ocasión es el tema de la pantalla y también de la batería en el caso del iPhone 11 Pro podemos encontrar una pantalla de 5.8 pulgadas y ya en la versión Max vamos a poder encontrar una de 6.5 pulgadas esta cuentan con tecnología OLED y también estas pantallas incorporan una tecnología que según Apple se llaman Super Retina XDR Display y en cuanto al tema de los internos vamos a poder encontrar también el A13 Bionic de 7 nanómetros y versiones de almacenamiento de 64, 256 y 512 GB acompañados de 6 GB de memoria RAM cada versión y también otro punto que no me gustó como les había dicho anteriormente no sé por qué en estas dos versiones más grandes y avanzadas en cuanto al tema de los internos no colocaron una versión base de 128 GB de almacenamiento interno realmente no sé en qué estaba pensando Apple a la hora de fabricar estos dispositivos y en cuanto al tema de las cámaras de estos dispositivos como pueden ver en pantalla estos cuentan con 3 sensores y todos cuentan con 12 megapíxeles podemos encontrar un sensor wide luego un telephoto y por último un ultra wide y estos graban video en 4K a 60 frames por segundo ya en cuanto a la cámara frontal de los 3 dispositivos estos cuentan con un sensor de 12 megapíxeles y una función que me gustó bastante es que hacen efecto bokeh a la hora de grabar videos bueno gente ya para ir finalizando con este video vamos a hablar sobre el tema de la batería de estos dos teléfonos y en el iPhone 11 Pro vamos a poder encontrar una batería de 3190 mAh y en el caso de la versión más grande que es el iPhone 11 Pro Max este cuenta con una batería de 3500 mAh y algo que me gustó bastante es que Apple por fin incorporó la carga rápida en estos dispositivos y podemos encontrar el cargador de carga rápida que va de lighting a USB tipo C ahora bien gente vamos a hablar sobre el tema que realmente nos interesa sobre estos dispositivos que son los precios y en el iPhone 11 vamos a poder encontrar un precio de partida para la versión de 64 GB de almacenamiento interno un precio de 699 dólares realmente si que está un tanto económico para las características que nos ofrece este dispositivo y en cuanto a las otras dos versiones que son el 11 Pro y 11 Pro Max vamos a poder encontrar un precio de 999 y 1099 dólares como base bueno gente estas han sido las características y algunas de las presentaciones que pudimos ver en este evento de Apple realmente me he decepcionado bastante ya que no hemos visto en sí muchas innovaciones en cuanto a lo que es lanzamientos en este evento de Apple entonces me gustaría ver sus comentarios aquí debajo recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!